Música Estamos acá en directo de la peña que se organizó hoy día a beneficio de la cooperativa Alaterre con todos mis compañeros estamos pasando una tarde muy linda y agradecer a todas las organizaciones por apoyarnos a este fondo de lucha Hace un mes nosotros no pensábamos que íbamos a estar acá hoy por hoy pero gracias a todos los compañeros, a todas las organizaciones podemos estar hoy día disfrutando esta tarde quiero agradecerlos a todos por participar en esto y que la pasen bien esta tarde Muchas gracias Música Seguimos acá nuestra gran peña de la TV en esta tradición de lucha que se va forjando día a día en solidaridad, en coordinación, en unidad de los trabajadores y las trabajadoras que está buenísima, no sé qué opinan ustedes pero esto está hermosísimo ¡Gracias! 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 Escucha! ¡Gracias! 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 y el desempleo, estos trabajadores y trabajadoras de la tierra que recuperaron la fábrica, la pusieron a producir, generaron nuevos puestos de trabajo, siguen siendo para nosotros, como le dijimos, un ejemplo. Además de todo eso, abrieron la fábrica a la comunidad, dándole espacio físico a otros emprendimientos, incluso a un grupo de mujeres víctimas de violencia de género. Están abriendo la planta a visitas miradas, las cuales se pueden coordinar súper fácilmente por teléfono, a escuelas o a quien quiera recorrerla, esto difundámoslo porque es importante. Cuando uno conoce esta fábrica, la quiere más y tiene más ganas de defenderla. En estos cinco años, después de la quiebra de industrias matas, los trabajadores de la tierra generaron nuevos puestos de trabajo y hasta planificaron abrir el tercer turno. Son un verdadero ejemplo de cómo trabajadores y trabajadoras pueden recuperar las empresas, pueden generar nuevos puestos de trabajo y pueden hacerlo sin patrones. Así que otro aplauso enorme para estos trabajadores y para todos nosotros estamos pasando una tarde fabulosa. Bueno, seguimos, seguimos para los bailarines.